¡Solo una gota hizo andar la vida! Solo una chispa y su arde los deseos hasta el fondo de mí No descansaré, perseguir hasta alcanzarte Y estar contigo es lágrima y suspiro, rompiendo el aire en carcajada No quiero ser un rayo perdido en la noche La tarde descubriendo para abrir sendero Prefiero ser aceite, separado del agua No un cobard de corazón que espera Ser sincero pa' sentir de nuevo Junto al inmenso amor, el verdadero, el duradero Ya no me inquieta más la rapidez del día Las penas no conquistan la esperanza, yo lo dejo hasta morir de nuevo ¿Por qué las jaulas no me abrigan del frío? Solo la caída prisión de tus manos entre las mías Toma el suave retorno cuando amanece el día ¿Por qué tu sangre hoy se mezcla con la mía? ¿Por qué aparece el sol en tu mejilla? Y me obliga a decir que hasta que en medio del otro la brasa no se haga ceniza Y pueda terminar el fuego Quédate conmigo a la deriva En cualquier lugar hasta poder respirar Hasta que en medio del otro la brasa no se haga ceniza Y pueda terminar el fuego Quédate conmigo a la deriva En cualquier lugar hasta poder respirar Hasta que en medio del otro la brasa no se haga ceniza Y pueda terminar el fuego Quédate conmigo a la deriva En cualquier lugar hasta poder respirar Hasta poder respirar Hasta poder respirar Hasta poder respirar ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video